¿Qué tal maníacos? ¿Qué tal maníacas? Soy Gus Rodríguez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Museo Nintendo. Tal y como se está volviendo costumbre, este video está lleno de datos interesantes, algunos no me lo sabía o ya ni me acordaba. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. Gafetes de 1994, de 1995, del de invierno, que este era en Las Vegas, y el de verano, este también es de invierno. Pero aquí el más antiguo que he visto ahorita es el de 1992. Tal vez este haya sido el primero al que fui. Y fue el Consumer Electronics Show, que después se convirtió, este todavía es de 93. Y están todos agujerados porque como nos daban pins, entonces poníamos nuestros pins a eBay. Este es de Donkey Kong, Donkey Kong Killer Instinct, Mortal Kombat, el de Nintendo 64, otro más grande de Killer Instinct, y por supuesto, el nuestro de Nintendomanía. Y este es en un E3, o sea, este es de los primeros. Este era valiosísimo este pin, porque con este podías estar dentro de Nintendo, dentro de cualquiera de los sitios adentro de Nintendo, en las convenciones. Este era una locura. Luego estoy aquí, bueno, ya viendo que también tengo por acá ya los del E3 Show. Estos ya son del E3. Este es de Los Ángeles, de 1996. Déjame también enseñarte. Este es de 1992. ¡Wow! De verano. Pero déjame también enseñarte estos que eran también una maravilla. Estos eran para poder visitar Nintendo. No puedes entrar a Nintendo así como uno más. Ya llegué. Entonces, nos daban nuestros paseos por Nintendo. Y ahí, bueno, ahí conocí la famosa Casa del Árbol, donde prueban los videojuegos. Obviamente, casi casi al final de cuentas, te ponían la pistolita esta de los hombres de negro para que se te olvidara todo lo que habías visto ahí. Porque era muy especial y teníamos, o sea, no, obviamente no podías entrar con cámara ni nada, ¿no? Pero era en nuestras visitas a Nintendo de América en 95, 96. En una de estas fue cuando, en 97, una de estas fue cuando conocí el, antes que nadie, nos presentaron el famoso aparato este de tercera dimensión que ni su nombre me quiero recordar porque no le fue muy bien. Pero en su momento fue como muy especial verlo por ahí, ¿no? Listo. Sí, en 1991. Este seguramente fue mi primer Consumer Electronics Show. Está bien bonito, tengo que planchar. Y uno de estos fue en la primera vez que fui a Japón. Tuve la oportunidad de estar varias veces por ahí, pero después en lo que se llamó el Shoshinkai, se convirtió en el Space World. Entonces, ahí andábamos. Teníamos aquí nuestras gafete en el cual podíamos guardar nuestras tarjetas de... Aquí hay varios de Hitoshi Yamagami. Desarrollo y seguramente lo hemos visto por ahí. Satoshi Matsumura. Midway. Entonces, todas las tarjetas de esta gente súper calentosa que en aquel entonces, bueno, admirábamos. Increíble. Y estaban paseándose por los pasillos en la ciudad de Makuhari, en Japón, atendiendo al Shoshinkai y después al Space World. No, hombre, era una maravilla poder estar en esos lugares. ¿Ya? Un evento de PlayStation. Y aquí hay un evento de PlayStation. Gonzaliel Tamagotchi. Mario Kart. Yoshi's Island. Más de Nintendo. EA. Aquí las de Bowser. Donkey Kong. Diferentes de Donkey Kong. Más de Donkey Kong. Mario. Están en sus gorras, casi todas. Mario Kart. La Mega Man es esta padre ligera porque es florescente. Star Wars. Esos de superhéroes. Batman. Street Fighter. MFC. Más de Dirk & Miserbooth. Que me proporciona muchas de mis playeras. Más especiales de Mario. Por acá empiezan otras buenas. Esta de Yoshi. Esta está buena. Esta verdad. Firmó. Jay Tabade que hacía a Vega. Y Mingna Wen que hacía a Chun Li. La presentación. Es todo el kit completo. Los programas. Nintendo Mania. Power of Gamers. Esta es algo así como que especial. Esta es esta de Game Boy. Esta es del... E3. También es del 95. El lanzamiento de Wii U. El lanzamiento de Wii U. Nintendo Mania. Es una especial para Nintendo Latinoamérica. Como todas las gorras y las galleras especiales. Y las galleras especiales. Conmemorativas. de Club Nintendo. Es de Club Nintendo. Soy yo. Francisco, que es un gran diseñador y que siempre hizo la revista. Y está Toño. Las de Zelda, por supuesto, esos son el chorro. Y siguen allá. Más y más de toda la colección de revistas y gorras de Club Nintendo y de la Nintendo Mania. Seguida, lo que sea... ¿Es todo? Tim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.